Muy bien. ¿Labaña qué mensaje dejó aquí en el coloquio a los empresarios que vinieron con mucha incertidumbre? La responsabilidad de la dirigencia, de toda la dirigencia política, la dirigente empresaria, sindical, medios de comunicación, intelectuales, la responsabilidad de un país estancado durante 8 años, con dos gobiernos distintos, con dos políticas totalmente distintas, bueno, hay que explicarlo de alguna manera, ¿no? Bueno, y hay una responsabilidad de la dirigencia. ¿Es sorprendente que los empresarios le hayan preguntado por qué había estado aburrido en el debate? No, me pareció perfecto, yo lo dije, no usé la palabra aburrido, pero dije que me había sentido incómodo en un debate donde eludían hablar del tema que para mí es entrar en la Argentina, hoy, en el corto plazo, que es el tema del hambre, simplemente eso. ¿Qué puede cambiar en el ámbito empresario de acuerdo a si gana un partido o el otro? No sé, espero que simplemente la dirigencia empresaria no haga lo que habitualmente hace, que es apoyar al gobierno de turno. A veces hay que animarse a señalar disidencias con seriedad, porque si no, uno termina, de alguna manera, siendo corresponsable de los procesos y el proceso más grave de Argentina es ese, es el estancamiento económico, la recesión, la no creación de empleo, ese es el problema central y el éxito o el fracaso de la política económica hay que medirlo por la capacidad de crear empleo. ¿Es un pedido en especial por parte de los empresarios? No, 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 porque la pregunta no, 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 además no hubo demasiado tiempo, quedaron muchísimas preguntas por contestar, pero los organizadores quisieron terminar. Si las políticas fueron tan diferentes en las dos últimas administraciones, como dijo a los empresarios, ¿por qué obtuvieron el mismo resultado de justamente no generar crecimiento en más de 8 años? Por ser extremistas, por ser extremistas, uno extremistas de creer que el Estado es el que hace crecer la economía y el Estado es un actor fundamental, pero no es el que hace crecer la economía. Si usted le mete mucho Estado al sector privado, termina ahogándolo, sobre todo a la pequeña y mediana empresa, que es la que tiene menos capacidad de respuesta, ese es un extremo, el del gobierno anterior, y el extremo del gobierno actual es haberse despreocupado de manera total, integral, del trabajo, de la producción y haber mirado exclusivamente las finanzas. Esos son un extremismo financiero y un extremismo del estatismo, ninguno de los dos dio resultado. ¿Usted puede colaborar con algún futuro gobierno, sea el de Macri o el de Alberto Fernández? Consenso federal, si alguien convoca a una mesa de diálogo, por supuesto va a estar presente. ¿Alberto lo quiere como ministro? Yo en lo personal no voy a ser ministro de nada, soy candidato a presidente, punto. ¿Te hubiese gustado que Macri y Alberto Fernández hayan venido a este coloque para debatir ideas? Ah, hubiera sido bueno, sobre todo porque acá había un poquito más de tiempo que dos minutos, pero bueno. Lavania, usted dijo recién que no se va a reducir el déficit si no mejora la economía. ¿Cree que venga el gobierno que venga, va a ser imposible reducir el déficit si la economía no cambia? Por supuesto, venga el gobierno que venga, ni se va a resolver el tema, ni se va a resolver el tema de la deuda con una economía parada. Con una economía parada se va a una crisis. Tardará un poquito más, un poquito menos, pero se va a una profundización de la crisis. La única salida para todos los temas es volver a poner en marcha la economía. Gracias. 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 Gracias.